Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio que reservamos 30 minuticos a la semana para hablar de salud porque siempre será una prioridad. Algunas de las secuelas post-COVID pueden aparecer meses después de haberse infectado, incluso si los pacientes no tuvieron síntomas. La caída del pelo es una de ellas. ¿Cómo tratar ese tipo de alopecia? Es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Luego de investigaciones, luego de todo lo que hemos aprendido con la pandemia, sabemos que hay secuelas que deja el COVID. Hablamos de cansancio, hablamos de fatiga, hablamos incluso de un poco de lapsus en la memoria, dificultad para respirar en algunos casos. Sin embargo, se ha hablado poco de la caída del cabello post-COVID, pues resulta que sí, esto está sucediendo y por eso hoy tenemos la persona indicada, la especialista en el tema para que nos amplíe el panorama un poco, pero sobre todo para que nos cuente cómo podemos tratar ese tipo de alopecia. La dermatóloga Sara Londoño está con nosotros. Qué gusto doctora, bienvenida. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctora, dicen los estudios, las investigaciones, leyendo un poco también en redes sociales, que cerca del 25% de los pacientes que han padecido COVID o se han infectado, están también presentando esta caída del cabello por COVID. ¿Qué es lo que sucede? Bueno Diana, mira, es importante aclarar que hay varios tipos de caída del pelo, ¿cierto? O de alopecia que llamamos nosotros. Este es un tipo de alopecia que llamamos el fluviotelógeno. Es una caída controlada, es una caída limitada en el tiempo y generalmente aparece después de procesos infecciosos. En este caso estaría pues la parte del COVID, pero igual puede aparecer por muchos otros factores, como dietas estrictas, como el estrés. Entonces, por eso es importante ahorita que hablabas de pacientes que de pronto no han tenido síntomas y que tienen también pérdida o caída del pelo. Pero incluso pacientes que no han tenido COVID pueden experimentar esto por todo lo que el COVID generó en la mayoría de las personas, ese estrés, esa angustia, ese miedo. Entonces, son pacientes que después de cierto tiempo, dos, tres, cuatro meses, empiezan a experimentar una caída importante del volumen del pelo. ¿Cómo puede presentarse esta caída? Hay tipos de alopecia, como usted también lo mencionó, y hay formas. ¿Cómo se refleja esta específicamente, que es básicamente entonces por estrés? Es básicamente por estrés y por cambios que se dan en procesos inflamatorios, infecciosos en el organismo, ¿sí? Es una caída difusa, pero es una caída masiva. Entonces, lo que las personas ven, no ven parches donde hay falta de pelo, sino que se empieza a ver como una pérdida en el volumen. Entonces, los pacientes dicen, yo me cogía el pelo y me hacía una cola así de gruesa, y ahora no. Y se empieza a ver como el pelo despobladito, ¿sí? Se ven muchos pelos en la almohada cuando nos levantamos, cuando nos peinamos en el cepillo, vemos que queda mucho, mucho pelo. Cabe resaltar que es importante que haya una caída diaria de pelo que es normal. Pero que en esa caída del pelo diaria, nosotros no alcanzamos a ver un despoblamiento como tal del pelo. En esta parte del efluvio telógeno, vemos que esa caída aumenta y empezamos a ver el cuero cabelludo despoblado, empezamos a ver como que hay una disminución importante en el volumen a la hora de agarrar el pelo. Bueno, doctora, usted lo decía, no solamente pacientes que tuvieron el COVID, sino simplemente por el estrés que ha generado todo este tema ya durante año y medio. Usted en su consulta lo ha notado a diario, digamos que ha incrementado ese tipo de visita. Claro, se volvió un motivo muy frecuente de consulta. Ahora digamos que con el COVID tuvimos dos motivos grandes de consulta, tanto en pacientes con COVID, post-COVID, o que no han presentado COVID. Ha sido uno pues muy mencionado, que es el acné y la caída del pelo. O sea, es uno de los motivos más frecuentes de consulta en este momento, muy marcado en pacientes que tuvieron COVID, pero como te digo, en pacientes sin COVID, igual están consultando mucho por esta caída de pelo. Bueno, doctora, vamos a revisar entonces cuáles podrían ser algunas de las causas que generen este tipo de alopecia que ustedes la denominan efluvio telógeno. Vamos a mirar. Entonces, algunas de estas causas que podrían estar asociadas básicamente al estrés, ya lo mencionamos, o también algunos eventos traumáticos, que se provoca una alteración en el crecimiento del folículo piloso y posteriormente la pérdida entonces de la densidad capilar. También cuadros de enfermedades febriles o enfermedades infecciosas, usted ya también lo mencionó, pueden ser causa de esta alopecia. Malnutrición, ya sea por problemas de salud o por un consumo insuficiente de algunos alimentos. Ahí hablamos entonces de falta de hierro también en algunos casos. También en postcirugía pueden presentarse algunos ejemplos de ese tipo de alopecia. Postparto también es un momento importante en la mujer en el que viene acompañado por este tipo de caída de cabello. Es también debido básicamente a todo ese cambio emocional, ese desgaste y ese estrés y de los cambios hormonales que se vivieron. También adelgazamiento severo puede provocar este tipo de alopecia, doctora. ¿Por qué en este caso precisamente de adelgazamiento severo? Bueno, lo que pasa es que empieza a haber una alteración en la microcirculación a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Entonces ese folículo, que es la parte donde nace el pelo y donde está anclado el pelo, no va a estar bien nutrido. Si el folículo no está bien nutrido, eso va a hacer que el pelo sea un pelo delgado, un pelo frágil y un pelo que se va a caer. Entonces cuando no hay una buena nutrición y hay estos procesos de adelgazamiento, o sea por la enfermedad, o sea por dietas inadecuadas, o sea por procesos quirúrgicos, pero donde hay una pérdida importante de peso, estamos experimentando una falta de nutrientes, ¿cierto? Y eso va a hacer que lleguen menos nutrientes igual al folículo piloso y que el pelo no tenga un adecuado crecimiento, sea frágil y se caiga más fácil. Bueno doctora, cuando se está presentando este tipo de alopecia por estrés, como ya lo hemos mencionado, resulta que el folículo entra en receso, ¿cierto? Digamos que el cabello se desprende, el pelo y descansa por un tiempo, por eso entonces es importante la consulta inmediata porque lo que pueden hacer los tratamientos es dilatar un poco este tema de la caída o acelerarlo mejor para que venga el crecimiento de una manera más rápida, es así. A ver, lo que pasa es que en condiciones normales el pelo tiene fases de crecimiento, ¿sí? Entonces tiene una fase de crecimiento, una fase de caída y una fase de descanso en todos los pacientes. Lo más común y el 90% de los pelos por periodos muy prolongados están en esa fase de crecimiento. Cuando tenemos este fluido telógeno entramos en la fase telógena del pelo que es la fase de caída, sin embargo en esta fase en condiciones normales está aproximadamente un 10% de los pelos y acá entran aproximadamente un 50%, por eso experimentamos esa caída tan importante. Como te repito, todos tenemos esas fases y todos entramos en fase telógena, pero cuando tenemos ese fluido telógeno van a entrar más cantidad de pelos y va a durar por más tiempo. Entonces los tratamientos van encaminados precisamente a eso, a cortar un poquito esa fase, a sacar ese porcentaje tan alto de pelos de esa fase telógena para generar nuevamente una entrada a fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo. Bueno doctora, pero la buena noticia es que se puede recuperar, que es una caída de cabello temporal. Es una caída temporal irreversible, ¿sí? Sin embargo, pues es importante tener una consulta porque como te decía al principio hay varios tipos de caída de pelo, hay varias causas de alopecia, ¿sí? Y es difícil para los pacientes identificar cuál tienen y cuál no y así como en esta pues tenemos muy buenas noticias y es reversible, hay unas que no son reversibles, entonces lo ideal es consultar para tratar esas que no son reversibles desde ese primer momento y para acompañar esta que si bien es reversible, pues genera un poquito de angustia a uno verse con tanto despoblamiento en el pelo, ¿cierto? Pensando que la situación puede empeorar, pero bueno, vamos a darles pues como esa parte de tranquilidad. Revisemos un poco el tratamiento que sería el indicado pues en estos casos, doctora, usted es la encargada de ampliarnos este panorama y decirme de pronto si se nos escapa algo. Dice que el enjuague frecuente del cabello puede ayudar por lo menos tres veces a la semana, pero esto es con el objetivo de lo que estábamos mencionando antes y es de que el pelo maduro termine de caerse pues digamos que de una manera pronta y así se reduce la fase de caída y se acelera la fase siguiente que es la del crecimiento. Exacto, mira, muchas veces la gente tiene miedo de lavarse el pelo con frecuencia porque dices que mientras más me lo lavo más se me cae y en realidad no pasa eso, o sea, el pelo que se va a caer con la lavada es el pelo que igual se iba a caer, pero si no aceleramos esa caída de ese que se iba a caer más nos vamos a demorar en entrar a esa fase de crecimiento. Entonces es muy importante explicarle a los pacientes que el tratamiento o que parte del tratamiento no es dejárselo de lavar, por el contrario es lavárselo sin tampoco irnos al otro extremo de que entonces me lo va a lavar dos veces al día, ¿no? O diario o interdiario, un día sí, un día no. Perfecto, doctora, también hay que hacer ajustes en la dieta con más minerales y proteínas. Algunos elementos, perdón, alimentos clave que usted nos pueda recomendar. Pues mira, siempre hemos recomendado para tener una buena salud capilar una alimentación muy completa, ¿sí? Con un buen aporte de frutas, con un buen aporte de verduras y con buen aporte en la parte de las carnes rojas que nos aportan tanto hierro, muy importante en la salud capilar. Pero es básicamente una dieta balanceada. Bueno, doctora, hemos conocido la melatonina porque ayuda a relajarnos y a dormir bien, pero ¿por qué en este caso entonces también tienen unos efectos que podrían ser positivos para el crecimiento de nuevo cabello? La melatonina no solamente ayuda en la parte del sueño, sino que también es un poderoso antioxidante y los antioxidantes nos ayudan mucho a regenerar todos estos procesos en el organismo y a restablecer un poco esa microcirculación que les decía ahora un poco alterada en el folículo piloso. Hay un tratamiento también que puede ser de mucha ayuda e incluso pues complementario a todo lo que ya hemos hablado que es la mesoterapia capilar. ¿Básicamente qué consiste esto? Bueno, mira, mesoterapia es la técnica de aplicación de pequeñas inyecciones a nivel del cuero cabelludo para favorecer y estimular esa microcirculación que está alterada y aportar de pronto esos nutrientes que tenemos en déficit, sea por la fase infecciosa que tuvimos o sea por el estrés agudo, pero volver a estimular esa circulación y aportar esos nutrientes que están deficientes, estimular bien ese crecimiento del pelo a nivel del folículo piloso, porque no solamente queremos que vuelva a salir pelo, sino que ese pelo que va a salir esté nutrido para que sea fuerte, porque si vuelve y sale un pelo, pero es un pelo débil, es un pelo delgadito, muy fácil se va a reventar y se va a caer. Exactamente. Entonces queremos aportar nutrientes que me estimulen un crecimiento de un pelo fuerte, de un pelo grueso. Doctora, ¿qué tanto recomienda el minoxidil? Sabemos que es efectivo para el crecimiento del cabello, no en todos los casos. ¿En este sí? Mira, en este el tratamiento con minoxidil nos ayuda, ahí sí les recomiendo siempre tener un acompañamiento del médico, porque es muy bueno, el minoxidil es excelente, pero cuando se suspende también se va a experimentar una pérdida importante de pelo. Entonces si no se hace un acompañamiento, si no se hace de una manera adecuada, el paciente va a decir, ah, pues me funcionó mientras me lo apliqué, pero me lo dejé de aplicar y otra vez estoy peor incluso. Entonces sí nos ayuda, sí hace parte del tratamiento que usamos los dermatólogos, pero con acompañamiento médico. Doctora, pero sí, sí, sí se conoce que los dermatólogos siempre dicen, si va a usar el minoxidil, es para toda la vida. O sea, efectivamente es así, digamos que es algo que podemos hacer uso constantemente. Sí, se pueden hacer usos prolongados, de hecho es la recomendación hacer uso prolongado del medicamento, porque como te digo, lo usamos por dos meses y vemos que se para la caída, que empieza el crecimiento del nuevo pelo, pero si lo suspendemos, vemos que nuevamente hay una caída importante del pelo. Bueno, y finalmente tenemos también como consejo este tipo de tratamiento que es el de plasma rico en plaquetas. ¿Cómo funciona este tratamiento, doctora? Bueno, el tratamiento del plasma rico en plaquetas es un tratamiento que a la gente le gusta mucho porque si tú ves la tendencia, cada vez vas, va encaminada a tratamientos naturales o a tratamientos como donde menos cosas exógenas nos pongan, ¿cierto? Entonces el tratamiento del plasma es un tratamiento que se hace con la misma sangre del paciente en un proceso donde se lleva a una centrífuga que lo que va a hacer es separar las diferentes células que hay en la sangre y aplicamos únicamente las plaquetas que son parte de la sangre. Entonces es todo un proceso con un laboratorio donde separamos todas estas células y se inyectan, como hablamos ahorita en la mesoterapia, inyectamos esas plaquetas. A la gente le gusta mucho por ser un tratamiento que es de su propia sangre y pues estas plaquetas tienen factores de crecimiento que van a estimular mucho toda restablecer toda esa microcirculación y a estimular este crecimiento. Perfecto, doctora, más claro imposible. Yo les invito a que hagamos una pausa muy breve para unos mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando en Alodoc de caída de pelo post-COVID. Ya volvemos. Regresamos a Alodoc, estamos con la dermatóloga Sara Londoño, hoy hablando de caída de pelo post-COVID. Ya hablamos de las causas, de que la buena noticia es que este cabello se puede recuperar nuevamente, de que es una alopecia pasajera. Sin embargo, doctora, luego de hacerse todos esos tratamientos, estas personas quedan vulnerables a seguir perdiendo el cabello, es decir, puede volverse a caer en cualquier momento. Bueno, lo que hablamos ahorita, si ese pelo nuevo que empieza a salir es un pelo delgado, es un pelo que no tiene buenos nutrientes, buen aporte, va a ser un pelo que se revienta fácil, entonces que con la lavada, que con la cepillada, se va a caer más fácil. Por eso es tan importante no solamente estimular el crecimiento de pelo nuevo, sino que ese pelo de verdad venga bien nutrido, bien anclado, que sea un pelo grueso, mientras más grueso, más se me va a sostener al folículo y más dificultad va a haber en que volvamos a presentar esa caída. Sin embargo, claro, puede volver a pasar que tengamos esa caída nuevamente. Esos medicamentos que encontramos en las farmacias y que tienen tanta publicidad, engrosadores y todo esto, ¿funcionan, doctora? Bueno, mira, no hay un tratamiento exclusivo del efluvio telógeno, ¿sí? Necesitamos ayudarnos de muchos factores y dentro de esos están todos los multivitamínicos, todos los suplementos con biotina y con otros nutrientes que nos ayudan. Hay que mirar, porque dentro de todo lo que nos ofrecen en el mercado, pues tenemos productos dermatológicos que han demostrado muy buenos resultados y productos naturales que también funcionan, pero también hay muchos que no funcionan. Por eso es importante el acompañamiento médico, porque muchas veces gastan mucha más plata comprando y probando de todo que finalmente no les funciona, que si se hacen un tratamiento encaminado donde usamos únicamente lo que necesitamos y vemos buenos resultados. Bueno, doctora, yo le invito a que resolvamos inquietudes de nuestros televidentes. ¡Vamos a la consulta! Hola, Alodó. Mi nombre es Natalia González. Mi pregunta es, ¿con qué tipo de medicamentos se puede recuperar la alopecia por estrés? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Ahorita mencionamos algunos. Básicamente, doctora, medicamentos. Aparte de lo que mencionamos, minoxidil, plasma, estos tratamientos, ¿se requiere tomar, digamos, algunas pastillas, algún medicamento? Bueno, ahí, para hablar de medicamentos, sí recalco que es muy importante el acompañamiento médico. Hay que estudiar cada caso particular, porque no todos tenemos un efluvio telógeno exactamente por la misma causa y no todos tenemos las mismas deficiencias nutricionales. ¿Cierto? Entonces, muchas veces es importante hacer ciertos exámenes de sangre que nos ayuden a orientarnos en ese diagnóstico y donde de pronto identificamos, como hablábamos ahorita, una pérdida de hierro. Entonces, es importante suplementar ese hierro. Donde de pronto hay un déficit de vitamina D y es importante hacer ese reemplazo de vitamina D. Pero no hay una fórmula universal para todos los pacientes con efluvio telógeno, tómense esto, porque puede que si no tienen esa pérdida de hierro, si no tienen ese déficit de vitamina D, ¿para qué lo van a usar? ¿Cierto? Entonces, hay medicamentos que nos ayudan, está el minoxidil tópico, hay medicamentos que usamos como la espironolactona, que es un medicamento que tiene un efecto antiandrógeno que nos puede ayudar, pero que no son para todo el mundo. Entonces, yo con los medicamentos sí les digo tener un poquito más de cuidado y hacerlo en acompañamiento de un profesional. Bueno, pero hay algunos, digamos, naturales que no podrían o que no causarían tanto daño al paciente, incluso pues pensaría que le ayudan. Usted me dice, si tengo una razón, por ejemplo, la biotina. ¿Es una vitamina que podemos consumir a diario sin problema? Eso, la biotina hablábamos ahorita que es bien importante, nos ayuda no solo en el pelo, sino en la salud de las uñas, de la piel en general. Entonces, sí, nos va a ayudar bastante, pero nos quedamos corticos si solamente usamos la biotina. Entonces, los suplementos que venden en tiendas dermatológicas nos pueden ayudar, los champús que venden dermatológicos para caída del pelo nos pueden ayudar, pero la recomendación es siempre ir de la mano de esos otros procedimientos y tratamientos médicos formulados. De manera natural, pues una alimentación adecuada, un buen aporte de vitaminas, un buen aporte de nutrientes que encontramos en las frutas, en las verduras, en las carnes rojas y de pronto ayudarnos con la parte de los suplementos nutricionales generales. Muy bien, doctora, hay una pregunta más. En la consulta escuchamos. Hola, alo, mi nombre es Catalina Franco. Mi pregunta es, los pacientes con este tipo de alopecia de estrés, ¿en cuánto tiempo se pueden recuperar? Gracias. Estamos hablando de cuánto tiempo puede pasar para que un paciente nuevamente vea resultados, vea que sí le está haciendo efectivo su tratamiento. Bueno, normalmente esta caída aparece tres meses, entre cuatro y seis meses, posterior al evento traumático que lo desencadenó, y esa caída va a durar el tiempo que ese efecto, que ese evento esté en el organismo. Sí, entonces supongamos que fue por el COVID, mientras más severo el COVID, de pronto más severa va a ser la caída de pelo. Sin embargo, la recuperación no tiene un periodo tan limitado, porque pues sabemos que en condiciones normales no a todos nos crece el pelo igual de rápido, ¿cierto? Uno tiene amigas que uno les dice, pero ya estás con ese pelo así de largo, y otras que no les crece. Entonces pasa lo mismo, acá estamos hablando que el pelo se cayó desde la raíz, y que tenemos que empezar a estimular ese crecimiento con un pelo fortalecido. Entonces va a ser un proceso lento, va a ser un proceso gradual, pero que igual va a depender de qué tan rápido generalmente nos ha crecido el pelo. Generalmente este proceso dura cuatro o seis meses de la caída del pelo y de vernos despobladitos, y en ese periodo de seis meses ya debemos ver un mayor volumen, una mayor densidad del pelo. Pero va a ser muy independiente y muy variable porque el crecimiento del pelo, si bien hay un promedio de un centímetro al mes, pues varía entre las diferentes personas. Sí, entiendo, doctora. Si estamos hablando de que este tipo de alopecia es básicamente por estrés, pues es importante entonces también digamos que estudiar esa parte del estrés, porque si seguimos constantes episodios, pues no va a haber recuperación. ¿Se requiere entonces también como un acompañamiento por parte de otro especialista para poder manejar el tema del estrés? Bueno, eso depende de qué capacidad de manejo del estrés tengamos cada uno, ¿cierto? De hecho, si bien fue un motivo muy frecuente de consulta, no a todos nos pasó, ¿cierto? Hay pacientes que sí presentaron esta caída del pelo, como hay otros que no les pasó. Y cómo enfrentamos ese estrés, pues va a ser bien importante. Pero cuando es un estrés importante, es un estrés que ya me lleva de pronto a requerir incluso manejo, no solo por la caída del pelo, sino para el manejo del estrés con acompañamiento profesional, de pronto con terapia psicológica o psiquiátrica, pues obviamente eso también nos va a ayudar no solo a restablecer esa parte psiquiátrica o psicológica del paciente, sino que por ahí derecho la parte del pelo. Es bien importante que a veces se nos vuelve un círculo vicioso, porque el estrés nos genera caída del pelo, y muchas veces vernos con poquito pelo nos genera estrés. Más estrés. Exactamente. Entonces se va volviendo un círculo vicioso que claro, que tenemos que romper en un momento. Entonces es importante identificar que estos pacientes no solo necesitan un tratamiento para la caída del pelo, sino un tratamiento para manejo del estrés y romper ese ciclo. También es importante, doctora, recordarle a los televidentes que la automedicación no es buena. Ya hablamos de muchos tipos de alopecia, digamos de las causas del tratamiento, sin embargo es normal y es frecuente pegarnos del tratamiento de otro. ¿Qué te mandaron? Copio la fórmula, me aplico el mismo tónico. Entonces es importante hacerle una recomendación también a los televidentes. Claro, lo que te decía ahorita, ya cuando hablamos del tema de medicamentos, yo sí soy ahí un poquito más reacia mencionar tanto los medicamentos, porque es muy fácil uno decir, ahí dijeron en televisión este y yo lo apunté a la carrera y lo fui a comprar y realmente no todos los medicamentos son para todos los pacientes ni para todos los casos, así tengamos incluso el mismo tipo de alopecia. Por eso te decía ahora que incluso muchas veces nos tenemos que acompañar de exámenes donde hacemos mediciones y si en tu caso la ferritina está bajita, yo la tengo que entrar a reemplazar, pero si en mi caso no está bajita, para qué me lo voy a tomar, sabiendo que de pronto puede tener otros efectos a otro nivel que no necesito. Entonces sí, los medicamentos siempre la recomendación, guiados, recomendados, acompañados de una persona especialista en este tema. Además, doctora, porque se requiere también para el diagnóstico ese tipo de exámenes que usted nos está hablando y que son fundamentales, ¿cuáles serían esos básicos que deben ordenarse de inmediato para conocer la causa de la alopecia? Bueno, mira, si hablamos de fluido telógeno como tal, generalmente no necesitamos acompañarlos de exámenes si tenemos identificado el factor desencadenante, el factor estresante. Entonces hoy que estamos hablando del fluido telógeno post-COVID, si el paciente tuvo COVID, si el paciente reconoce haberse sentido estresado, angustiado, preocupado con todo lo de la cuarentena, los encierros, el confinamiento, pues generalmente no tenemos que hacer exámenes de sangre. Si es un paciente que acaba de salir del embarazo, todas las causas que mencionaste, una cirugía extensa, periodos prolongados de quietud, pues tenemos muy claro que esa es la causa y lo más importante es liberar esa causa y empezar a suplementar los nutrientes, los microelementos y de pronto las ayudas de consultorio, el plasma rico en plaquetas, las terapias de microagujas que tanto nos ayudan. Ya si identificamos que aparte de eso, por ejemplo, en las mujeres con menstruaciones muy abundantes que sospechamos que tengan una pérdida importante de hierro, acompañaríamos de esa parte. Básicamente, si tenemos dudas o si queremos ser más adecuados en el diagnóstico, pedimos exámenes básicos de sangre, un hemograma completo, podemos pedir pruebas de tiroides que está muy relacionada, vitamina D que ahora se ha visto, que es otra de las pandemias que tenemos, una deficiencia de vitamina D y que puede estar también relacionada con la pérdida de pena. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su compañía, por todo lo que nos enseñó, pero sobre todo por darnos esa tranquilidad de que este tipo de alopecia por estrés tiene salvación. Y es reversible. Es reversible. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir alodoc.com.arroba.medellín.tv. Es más, el tema de hoy ustedes lo eligieron. Así que, Don Omar, aquí está su programa. Muchas gracias por la propuesta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.